Queridos cubanos, gente del Caribe, América Latina, América del Sur, nos dirigimos a aquellos de ustedes que residen en Rusia o están considerando emigrar ahí. Como podéis ver por nuestro acento, el castellano no es nuestra lengua materna. Nuestras lenguas maternas son el ucraniano y el ruso. Comenzamos a aprender español no por elección propia. Hace dos años nos encontrábamos a miles de kilómetros de nuestros hogares. No partimos en búsqueda de una vida mejor. Nos vimos forzados a abandonar nuestros pueblos y ciudades debido a que la guerra llegó a nuestro país, Ucrania. Cada día nuestras ciudades sufren ataques de misiles y bombas rusas. Algunas ciudades de nuestro país han sido abaradas del mapa por la artillería rusa. Esta pasadilla lleva ya más de dos años. Día tras día, los tropos rusos continúan matando a nuestros conocidos, amigos y familiares. Matan tanto a militares como a civiles. Bajo los bombardeos, cientos de mujeres y niños pierden la vida. Al mismo tiempo, el propio ejército ruso sufre enormes pérdidas. Para seguir matando a ucranianos, Putin necesita nuevos soldados. Pero tiene miedo de declarar la movilización. Tiene miedo de enfadar a los ciudadanos de Rusia. Por eso, su ministerio de defensa intenta reclutar a los inmigrantes. Reclutan a los más pobres y indefensos. Hay inmigrantes como ustedes. Quieren enviarlos a un país extranjero para matar a nuestros padres y hermanos. Matar a personas que no les han hecho nada malo. Es la guerra de otros, no la suya. Por matar a nuestros hermanos y esposos, les prometen mucho dinero. Les prometen ayuda con papeles. Pero deben darse cuenta de que Rusia utiliza a sus soldados como carne de cañón. Es muy probable que mueren en el primer asalto. Es muy probable que no regresen de esta guerra. Para los comandantes rusos, sus vidas no valen nada. Muchos cubanos que fueron a esta guerra ya han muerto. Quedarán para siempre en su edad ucraniana. Nadie buscará sus cuerpos. Ya no necesitan ni dinero ni papeles. Sus esposas son ahora viudas. Sus hijas son huérfanas. Los soldados ucranianos defienden su patria. Defienden sus ciudades, sus familias, sus hijos. Por eso, luchan con toda la furia. No van a perdonar a nadie que venga a conquistar su país. No queremos que ustedes pierdan sus vidas en esta guerra. Nosotros los ucranianos queremos vivir en paz y amistad con todas las naciones. Queremos vivir en paz con los cubanos y otros pueblos de América Latina. Hay buenos ejemplos de amistad y colaboración entre nuestras naciones. La ayuda de los voluntarios cubanos en Chernobyl. El tratamiento de los niños ucranianos en Cuba. La formación de ingenieros cubanos en universidades de Ucrania. Lo recordamos y apreciamos. No agraven el dolor y la pena de nuestras familias. No traigan el dolor a sus propias familias. No entreguen su única vida en esta guerra. No firmen el contrato con el Ministerio de Defensa ruso. No vayan a la guerra. No vayan a la guerra. No vayan a la guerra. No vayan a la guerra.